La conductora de un vehículo falleció al momento de que su unidad chocó contra un árbol ubicado a la orilla de la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron fuentes de rescate y policiales. El lamentable percance ocurrió la tarde-noche del miércoles anterior, aproximadamente en el kilómetro 49 más 200 dentro del municipio de Pátzcuaro. El mencionado automóvil es de la marca Nissan Versa color plata, con matrícula mexiquense NEP7767, en cuyo asiento del piloto yacía una mujer, quien posteriormente fue identificada como Marta, de 50 años de edad, trascendió en la labor noticiosa. Al enterarse de la emergencia, los oficiales de la Guardia Nacional, adscritos a la Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones, arribaron a la escena para abanderar y delimitar el perímetro. De igual manera, arribaron unos paramédicos, quienes confirmaron el deceso de la fémina. Luego, los agentes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las averiguaciones correspondientes con apoyo de unos peritos criminalistas, mismos que trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, informó para Red 113, Luzma Cervantes.